... Soy Teresa Sánchez, vivo en Gijón. Mis tres hijos son de Gijón. Aquí, en esta ciudad, he formado una familia, tengo grandes amigos y he crecido como persona y como profesional. En estos últimos ocho años, he tenido el honor de estar al frente de toda una institución cultural de Asturias, el Teatro Jovellanos. Es el centro de la cultura de Gijón, un espacio de emociones, un lugar de encuentros y, sobre todo, de celebración de importantes actos de la ciudad. Ahora, doy un paso más en este proyecto de Foro Gijón y, con mucha responsabilidad e ilusión, voy a formar parte del equipo liderado por el mejor alcalde para esta ciudad, Álvaro Muñiz, que defiende el Gijón del mañana. ¡Tu Gijón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!